Miguel González y los privilegiados El 23 de noviembre, año 2023 Cheirú, Micheral, Fuera, Buenos Aires, te despedí El tiro, peamajé, se destino para huaype Agua, sube, hija, peamajé, maché, poí En condiciones de amor y documentación no hay beba No hay más gente fuera, upe, pues voy a despedí Guaraje, ya puse, bope, va en el 3 de diciembre Allá Silvio Petiro, si ya veía, conoce en mí Paraguay a despedí, San Pablo, peamajé, maché, maché Allá engañé, aguantá, veí, mate, desagüe, maché, agují Ayer, veía, mañáñé, mí, cupé, serán, pué, pué, re, re, altavozo, pulí, cama, hasta Roma, en tu vejí Se fue al pebo y pirín, peromba, ey, cuállas potas Si ya hay, me mata pepe, me va y por antes me a seguir Upepe, ajá, weyú Se destino, hombre, prueba y tema La madre patria España Madripe, ajá, poí Upepe, ajá, no Se le indica, ajá, jupe, va Se añúa, se le tuvo Bienvenido, se ve, y Ape, ve, te más, pibí Ay, poná, ya despedí, más Coví, ajá, pué, te vas, no, pué, tamá, tú, a la mí Cachorrito llega Coja España, Uruguay A ver un bajo con tuyo Pa' tíare de trao, jaí A ver un bajo con tuyo